¿Qué es la institución de estudios de origen africano? Son básicamente contenidos escritos, historiografía, adaptada por europeos, por occidentales, por norteamericanos. Los escritos de los filósofos africanos brillan por su ausencia. Falta una visión de largo recorrido de la historia africana, de la filosofía africana. Están muy imbuidos de antropología. Como se habla de antropología, pues lamentablemente surgió como una forma más de conocer para controlar. Ahora tendríamos que situarnos un poco en el mismo contexto occidental. Y tendríamos que hablar del objetivo de este contexto occidental de cara a la formación de sus generaciones. Podemos decir que Europa está centrada en buscar un fondo cultural común para sus generaciones futuras. Y, claro, en ese fondo cultural común no existe África. Dicimos Europa, decimos Sudamérica, no existe África. Ya que no podemos hablar de una relación equitativa, quid pro quo, entre Europa y África. Tenemos que hablar de una relación de dominación. Europa domina, culturalmente hablando, África. Estudios. Pues lamentablemente, yo creo que, estimo que no ha llegado todavía a la academia. Ahora bien, en América Latina se están haciendo grandes esfuerzos en estos últimos 20 años. Yo creo que el despegue ya se ha producido. Incluso países como Argentina y Chile, que siempre hacían gala de que no había población negra, ni había habido nunca población negra, resulta que ahora han descubierto que no solamente que había negros, sino que hay todavía negros, y que hay elementos de cultura africana en su propia cultura. de la... Gracias por ver el video. No tenemos estudios que hablen, por ejemplo, de la cultura, de la alta cultura contemporánea africana, que es muy extraño. Encontramos autores que hablan de la África milenaria, como si ese fuese la África que están viviendo hoy en día los pueblos africanos, cuando los pueblos africanos están construyendo en África actual y se hablan un poco de literatura africana, se hablan un poco de cine africano y se hablan mucho todavía, lamentablemente, de esta actuaria y de cosas así que son muy interesantes, pero que no es solo eso, que hay mucho más que hablar y que ya se ha quedado un poquito en la anécdota. Entonces, los estudios africanos todavía están, lamentablemente, en la anécdota postcolonial, en la anécdota nacida del colonialismo y de la antropología como herramienta de control de los pueblos extroamericanos. Ahora bien, hay que distinguir lo siguiente. ¿Qué son los estudios africanos y qué son los estudios afro-iberamericanos o afroamericanos? Y los estudios afro-iberamericanos, afroamericanos, afro-latinoamericanos, son estudios que tratan de América, no de África, de América. Pero, eso sí, el origen, que tiene su origen en África. Entonces, esto requiere un esfuerzo suplementario, es decir, conocer la realidad americana, pero también tener una idea de lo que es la realidad, no de los estados, que es muy diferente, sino de los pueblos de África, de las culturas endógenas africanas. A partir de ahí sí que están apareciendo, pues, visiones más reivindicativas, visiones que tienen en cuenta la aportación social en materia, por ejemplo, de derechos humanos, de las poblaciones africanas y africanas descendientes, en la lucha contra la opresión y la construcción del estado contemporáneo, no? Y la importancia que hemos tenido los africanas descendientes en todas estas cuestiones, por el hecho de haber sido socialmente oprimidos, etc. Y en las construcciones literarias de la resistencia, sobre todo un poquito relacionadas con Edward Said y sus estudios, a partir del enfoque de Edward Said y su orientalismo, y han entendido que la literatura era una herramienta de resistencia, una herramienta también de dominación, y se están haciendo, pues, estudios en esta línea, analizando la cultura y su importancia en las relaciones entre su obra, África-Rueba. El padre Sandoval, que en Colombia, yo diría, sería el pionero de la etnografía afroamericana y africana, porque se dedicó a visitar a los esclavos que llegaban a Cartagena, estamos hablando del 1600, y trató de conocer incluso las culturas africanas a través de estos esclavos que llegaban a América. No es de extrañar que hasta el siglo XXI, un presidente de una nación como pueda ser Francia, diga que África no tiene historia. Bueno, pues eso, pues, fíjese, ahí teniendo en cuenta, en la cantidad de universidades que hay en Francia, que se dedicaron a los estudios africanos, que todavía un presidente de una nación como Francia, no tenga asesores como para explicarles lo que es África. Si la universidad sirve para algo, entiendo yo, tiene que servir para ayudar a la transformación y la mejora de la sociedad. Y los estudios africanos, lamentablemente, en la mayor parte de Europa, no están sirviendo para esto. Y en Latinoamérica, apenas ahora, están empezando este recorrido de tomar la historia de las poblaciones africanoacendientes y ponerla sobre la mesa, visibilizar y hablar de aquellos aspectos y de las contribuciones que han sido silenciadas hasta ahora. Pero, en principio, todavía los estudios africanos son muy eurocéntricos, más todavía en el ámbito hispanohablante, que no vamos a comparar con el ámbito de los empresarios, pero claro, en Estados Unidos es otra cuestión muy diferente. Ahí existe la afrocentricidad, existe un movimiento de revalorización más antiguo que existe en Latinoamérica y, por tanto, evidentemente son pioneros en estas cuestiones. Definiéndonos a nuestro ámbito, el ámbito de la lengua castellana, adolecen de muchos prejuicios todavía. En Estados Unidos, sí, porque es muy difícil encontrar una universidad en la que no haya un departamento de estudios africanos. Incluso en algunos países de la Europa del Norte, Finlandia, en algunos países, sí, existe en algunas universidades un departamento de estudios africanos, pero como algo regular, no, como algo ya general, no. Pero en Estados Unidos, sí, hay, digamos, en universidades, en universidades, son muchas universidades que tienen departamentos de estudios africanos, ¿no? Y con grados en estudios africanos, es decir, con lo que llamaríamos diplomaturas o licenciaturas en estudios africanos, ¿no? Con másteres en estudios africanos, pero no en universidades, hay muchísimas universidades. Hay profesores que se dedican a enseñar lenguas africanas de Estados Unidos, enseñar historia de África en Estados Unidos. Ahora, estamos en América y entonces ahí se produce un fenómeno que no se produce en África, que es el contacto entre diferentes culturas africanas presentes en América, que no se producía en África porque, por ejemplo, personas oriundas de Mozambique difícilmente estarían en contacto con personas de origen, cuyo origen se citaría en cereal, por las distancias, por las... no era posible. Por tanto, la africanía o esa cultura afro en América difiere sensiblemente también de los orígenes por este proceso interafricano que se va a producir en América. ¿Omisión o negación de la aportación africana en España y en América? Hombre, es normal, es normal que se hable de esa omisión y de la acción. Desde el momento en que para España, para los españoles, a pesar de que África esté, que sea, aquí al lado, no existe. Aparte de ello, pues España, las incisiones españolas de hoy tratan por todos los medios de borrar la presencia española en África desde los anteriores. aquel que no ha construido grandes edificios, aquel que no tiene una cultura material visible y aparte de esa cultura material no tiene una filosofía que esté recogida en grandes enciclopedias. Entonces, el africano parece ser que tiene una cultura digamos estéril, improductiva y todo eso hace que tanto en España como en Iberoamérica se considera como una persona que no aporta nada a la historia y a la cultura de la humanidad. Por lo siguiente, ¿para qué le vamos a tener en cuenta? Lo que debemos es tratar de acabar con esa omisión porque el encuentro efectivamente en el 1492 fue de dos culturas, dos civilizaciones, pero unos pocos años después ya se incorpora otra civilización con millones de personas y esa sabia de esa aportación no fue única y exclusivamente de brazos que trabajaron para construir no sé, fuertes o construir murallas o extraer minerales o trabajar en plantaciones o como esclavos domésticos, sino hubo mucho más a pesar de las condiciones tan dramáticas y tan malas que las cuales digamos se tuvieron que mover, ¿no? Ellos, estas personas vinieron con las manos vacías pero con el cerebro bastante, con la cabeza bien amueblada, con ideas y fueron portadores de una cultura que quedó en América y que se transformó en América también. El primer lugar hay que decir que España o la Península de Vieja en general es un lugar puente entre África y Europa y esto es algo innegable desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista histórico, político, social, cultural, se mide como se mide. En España, que yo sepa, la universidad no ha abierto todavía sus puertas o no hay personas interesadas en este tema. Quizás la excepción sea la Universidad de Alcalá que tiene una cátedra UNESCO Estudios Afro-Iberoamericanos pero eso es todo. Digo, que yo sepa, eso no excluye que haya algunas actuaciones puntuales, por ejemplo, alguna conferencia en alguna universidad, algún programa de doctorado. Lo que ha sucedido es que los diversos gobiernos que ha habido en España han intentado de algún modo u otro ocultar la parte africana de la historia española. Pero prácticamente si analizamos o analizamos un cómputo temporal de las relaciones entre la Península Ibérica y África y las relaciones entre la Península Ibérica y Europa, nos vamos a encontrar que está prácticamente empatada la relación entre ambos grupos geopolíticos o geoculturales. Por ejemplo, podemos decir que las teorías más acertadas, las teorías más plausibles es que los guíberos provienen de África y no del norte, no del norte de África, no del Andas, sino al sur del Andas, del interior de Argelia. Eso señaló las culturas protoibéricas que provendían de esta forma. Y es sabido por la ortología que las poblaciones saharianas han sido fundamentalmente poblaciones negras. Y, más aún, en tiempos remotos, el Sáhara estaba habitado por personas negras. Posteriormente, con las invasiones árabes, las invasiones de pueblos vándalos, etc., de pueblos centroeuropeos, etc., el panablama épico del norte de África ha cambiado bastante, pero, originariamente, la población africana negra llegaba hasta las costas del Mediterráneo. Y los protoibéricos y otros pueblos, otras culturas que penetraron la Península Ibérica en tiempos bien remotos, eran, con toda seguridad, las obras negras. Incluso, yo quiero desagradar esta cuestión de lo que se suele decir de, vale, todos venimos de África, etc., etc., no, vamos a poner las cosas en su justa medida. La colonización de los cromañones, la colonización europea de los cromañones se produce en torno al 45.000, al menos 45.000, hace 45.000 años aproximadamente. Entonces, esto es una cuestión, evidentemente, esas personas que venían de África, esto es una cuestión. no estamos hablando de épocas en las recientes, estamos hablando del menos 6.000 hasta el 500 aproximadamente, incluso después de Cristo también, porque hubo unas previvencias culturales de las poblaciones ibéricas. Entonces, del menos 6.000 al 500 aproximadamente, también hay un fuerte componente africano en la Península Ibérica. Gracias por ver el video. Podríamos pasar a hacer un salto temporal y hablar del dominio cartaginero de la Península Ibérica. no fue realmente el dominio formal como fue el de Roma, etc., pero sí que hubo una entrada muy importante de cartagineses en la Península Ibérica. Y los cartagineses, racialmente o étnicamente, no se correspondían con los tunecinos de hoy en día, sino que eran personas bastante más mayores que los tunecinos de hoy en día. Los tunecinos en la actualidad han vivido los aportes de otros pueblos, como pasa los árabes o anteriormente de los pueblos centroeuropeos, etc., y hoy en día son más el prototipo de norteafricano que se conoce como árabes. Pero en aquella época eran personas más opciones de piel, más africanas negras, y más partícipes de la cultura de la cultura de áfrica negra. Los cartagineses también trajeron contingentes de mercenarios provenientes de áfrica negra. Las estimaciones, no se puede saber exactamente, pero entre 200.000 personas aproximadamente de origen africano negro debieron penetrar en aquella época en la Península Ibérica, ya sea formando parte de los contingentes militares o como trabajadores especializados, etc. Este es un hecho y tenemos en cuenta que la Península Ibérica en aquella época como mucho podía tener 4 millones de dólares. Posteriormente, los romanos también hicieron su aporte y luego podemos pasar a la página y llegar al momento histórico de la llamada dominación islámica. Bien, pues, los musulmanes que entraron en la Península Ibérica no eran fundamentalmente árabes. Ahí está una gran confusión que existe, intencionada, seguramente, intencionada, pero que en el imaginario popular no existe. Esa confusión no existe en el imaginario popular. Cuando uno va a fiestas de moros y cristianos, una gran parte de los participantes en la fiesta que forman parte del mando llamado moro, que moro hay que decir que es un término perfectamente correcto para designar a los pueblos que antiguamente estaban incluidos en la maunitaria romana, por lo tanto, eran moros, eran moros, moro, moreno, negro. Bien, pues, las personas que participan en estos festejos se pintan de negro muchas veces. cuando uno analiza las similiaturas de Afonso X. Monsalvo, por ejemplo, observa que son negros los habitantes, los reyes, los nobles, los científicos, los músicos, son negros, tan representados como negros. ¿Por qué? Porque son, sobre todo, a partir de la entrada de los almorabios, son personas que provienen de la zona de la maunitaria y la zona de la maunitaria hoy en día está más aranizada que la de Aiguo, y era más africana todavía. Y el contingente fundamental era de personas africanas, no de personas provenientes de Alhambra, aunque las élites, algunas determinadas élites sí eran áramas, pero el contingente fundamental de personas que entran a la zona de América provenían de África y de África al sur de la aldaz. Por lo tanto, ese momento histórico de la adoración islámica de la península ibérica también es un momento muy importante de cultura africana negra en España y de influencia africana negra en España. Y trae las artes, la cultura, trae la ciencia, recoge todo el legado clásico de la ciencia recolatina y lo introduce en la península a través del Islam y está en canales de relación con las ciudades de El Sahel, con las ciudades africanas del Imperio de Malí, por ejemplo, con Tom Burtú. Está en canales de relación con todo ese magma cultural islámico que tal vez ya no es como fue en su momento, pero que fue pionero, fue pionero en ese momento y fue el auténtico heredero de la ciencia y de la cultura en todo el mundo occidental. Y eran personas negras las portadoras de ciencia, de cultura en España. Y los califas y los gobernantes en muchos casos también eran personas negras. Por tanto, hasta entonces podemos decir que la imagen de la persona negra no está distorsionada por el efecto del racismo y el efecto de la escala. Esto es una cosa que me dirá de supuesto. Bien, ¿qué sucede? Cuando se construye la identidad nacional española, se construye como una identidad nacional cristiana. Y al ser una identidad nacional cristiana, pues es en oposición a la identidad islámica española. Y la identidad islámica española que existió es presentada, sobre todo en la educación y en la cultura general, es presentada como un alien, como un elemento externo que viene a destruir la autenticidad de la cultura originaria española visibótica, etc. Entonces, a partir de ahí encontramos una importante ruptura y una importante negación de una parte del pasado español. Porque los musulmanes que vivían en España, que vivieron durante cientos de años, pues eran tan españoles como los españoles visibóticos. Con la expulsión de los musulmanes de la península no desaparece ni muchísimo menos la población negra española en absoluto. Hay aproximadamente un 16º de la población, aproximadamente, porque esto no se puede terminar, no se hagan un estudio o no se puede dar, pero aproximadamente por los testimonios. Un 16º de la población africano descendiente, visiblemente negra, viviendo en la península ibérica en el siglo XV, concentrado sobre todo en la zona sur de la península aérea, notablemente Sevilla, Huelva, toda la zona de costera de Andalucía y también Murcia y Valencia y Baleares. Básicamente son las zonas de mayor concentración de población africano descendiente porque fueron, bueno, o sea, algunos de los puntos donde durante más tiempo pervivió el Islam y también fueron puntos de tráfico esclavista, pero aquí no hay que confundirse. En aquella época las personas negras esclavizadas eran una minoría respecto a las personas libres. O sea, había unas personas negras libres que las personas esclavizadas. ¿Cuándo empieza a cambiar el balance este? Este balance empieza a cambiar evidentemente con la invasión de América y a partir de entonces empieza a transformarse la idea que tenían los europeos de las personas negras porque hasta entonces en Europa las personas negras eran vistas como personas ricas. En África era promedida de oro a Occidente. El nivel de vida en África hasta el siglo XV o XVI era incluso mejor bastante mejor que el nivel de vida en Europa teniendo en cuenta las condiciones sociales en las que vivían la mayor parte de la población europea. Si bien es cierto que los reyes occidentales y europeos acumulaban más riquezas que la mayoría de los reyes africanos en términos generales de estándares de vida la población africana vivían mucho mejores que las condiciones en las que vivían la población europea en general. Por otra parte muy oprimida en comparación con las poblaciones africanas que tenían más movilidad y más capacidad de escapar contra los políticos de los reyes. Todo lo que aportó África es decir la evolución del mundo la evolución de la sociedad internacional a partir del siglo XVI hasta nuestros días está condicionada en gran parte por el esfuerzo la asistencia laboral gratuita que tuvo Europa y que se benefició también América el único continente que tuvo pérdidas en cuanto a población en cuanto a la generación de la violencia por la clavitud sobre todo la trata y eso sí hay que decir que fue trata trata quiere decir un negocio pero lo cierto es que yo creo que hay que reconocer esa aportación y yo creo que es lo que también están buscando las comunidades negras ya sea en España los afrodescendientes o grupos de afrodescendientes en España y por supuesto en América a partir de esta época el balance empieza a cambiar por la introducción masiva de riquezas provenientes de América y entonces Europa empieza a económicamente crecer mucho más que África y se solidifica la idea de que las personas negras tienen que ser sirvientes del resto del mundo del resto de las personas ¿por qué? porque la esclavización lleva aparejada una justificación de sí misma la esclavización se tiene que autojustificar de alguna manera y había que explicar de alguna manera por qué personas negras tenían que ser esclaves y no personas blancas sin embargo en aquella otra parte hubo un tiempo en que los mismos traficantes de esclavos dieron basta ya ya tenemos lo que queríamos ya hemos destruido a los indios que nos podían hacer frente ya hemos traído a los negros y les hemos digamos adiestrado les hemos humillado nos hemos quedado solos por lo siguiente vamos a ver si les rehabilitamos un poquito para evitar que se levanten contra nosotros se nos prestaron a Sine y Potier con el negro precioso y luego pues se creó la universidad para los negros ¿verdad? la Howard University la lucha los negros luchar King etcétera etcétera y ahora pues la cosa se ha estabilizado pero existe yo veo en eso una doble derrota psicológica y esa derrota es la que hace que los propios negros que se quedaron en África no quieran oír hablar de este proceso de esclavitud en África tiene que ser esclavizados por su bien porque por sí mismo no se sabe dirigir de hecho con la esclavización se les salva de la barbarie y todo este discurso que acompaña a la esclavitud como sistema económico que es el discurso del esclavismo que con el tiempo se va transformando en racismo que es lo que tenemos en el siglo XIX y el siglo XX que ya es claramente una transibilización racial de las personas cuanto más negras más brutales cuanto más negras menos inteligentes cuanto más negras más infantiles la infantilización de la cosa negra y todo este tipo de cuestiones que borran todo el negado civilatorio de la cosa negra hasta el punto que se convierte a Egipto en una civilización blanca se borra todo rastro de civilización cuando ya en el siglo XII XIII existían nociones de que en África había reinos pujantes había civilizaciones con conocimiento de la escritura que producían libros como las filosofías que se producían en la Universidad de San Coré y en Tomboktu y todos esos conocimientos existían en el siglo XII XIII se encuentran en los escritos de Ramón Yung por ejemplo o se encuentran en las cartografías en los mapas cartográficos se encuentran referencias claras a la civilización de África Negra sin embargo todo eso se borra y en el siglo XVIII o XIX se empieza a construir una imagen muy muy negativa de las personas africanas humanas al africano se les se le arrancó todo aquello que le identificaban como africano entonces ahí en ese sentido al arrancarle al africano todo aquello que le identificaba como africano no le dieron otra opción que abrazar como ser humano que es los nuevos modelos de conducta se enseñó al africano a ser todo menos africano evidentemente a pensar hablar vivir no como africano entonces ahí el perfil cognitivo no permite esa desajuste entre uno y otro por eso no por nada los africanos siguen viniendo incluso los que no saben leer perfectamente ni español ni francés ni inglés ni portugués siguen viniendo ¿por qué? porque psicológicamente están preparados para buscar aquellos africanos que se fueron aquellos que fueron llevados como esclavos y que hoy vemos en las televisiones como músicos gente que ha triunfado es una manera de dar trabajo a la gente a la que no se puede dar trabajo en el país en este caso España o en Europa y darles trabajo sin que tengan digamos relación contractual sólida con las instituciones públicas un dinero se queda aquí un dinero se va para allá pero se queda en el entorno de los cooperantes y el poco dinero que llega para los africanos no sirve para sacarles de la pobreza entonces no hay yo creo que no habría necesidad de esa cooperación digamos bilateral de gobierno a gobierno la cooperación sigue siendo una cooperación muy falsa desde el punto de vista de que se habla de apoyar iniciativas locales etcétera pero sin embargo pues todas las políticas europeas de restricción de fronteras de restricción de movimientos de mercancías siguen perfectamente vigentes el frontex sigue instalado frente a las costas canarias los controles de migración se otorgan a países dictatoriales se otorgó a Mauritania la responsabilidad del control de las fronteras marítimas como para la Mauritania es un país que no ha respetado derechos humanos y hechos como sucesos como la barrera que se interpone entre Canarias y el resto de África en la barrera del frontex pues produce una alta mortandad de todos aquellos migrantes que salen de África hay que tener en cuenta que el movimiento de embarcaciones africanas hacia Europa solo tiene una razón de serie que es la política de visados por la cual no se concede prácticamente visados a los países africanos a los migrantes de países africanos y la gente pues tiene que aprender los viajes en este tipo de embarcaciones que hay que decir que estos viajes son más caros que los viajes regulares en líneas aéreas o en embarcaciones de líneas de transporte regulares y con muchísimo más de ello evidentemente de la vida de las personas y básicamente no es simplemente porque la gente no pueda pagar el viaje porque es mucho más barato ya digo el viaje regular sino es porque existe una política de cerrazón frente a aquí entonces hay una política de cerrazón frente a la migración africana sin embargo se está muy abierta a la migración europea incluso cuando algunos países que ahora son parte de la Unión Europea no lo eran la política es muchísimo más abierta con estos países que los países de África teniendo en cuenta que los estándares de bien de Turmanía tampoco eran muy movilantes se entiende que es una política de racismo migratorio por el cual no se quiere que haya un aporte de africano negro en este de España lo cual es absolutamente inevitable porque la posición geográfica de la permiso de Ibérica pues por fuerza por fuerza condiciona los movimientos de poblaciones y España siempre será un lugar de paso de africanos y europeos no se puede promover el desarrollo africano porque sería África se convertiría en una competencia y podría digamos desestabilizar el organigrama económico del mundo occidental y eso no es bueno esa preocupación ya la tienen ya la tienen el mundo occidental de cara a China de cara a la India y entonces imaginémonos que de repente África se levanta económicamente hablando sería el hundimiento del mundo occidental por eso intenta de alguna manera con la cooperación con otras estrategias pues hacer ver que se les está ayudando que lo único que se hace es convencerles de que no pueden librarse de este yugo neocolonialista vamos a empezar esta rueda de prensa convocada por la red de asociaciones de africanos en Madrid lo que hay que decir también esta situación es un efecto de la imposibilidad sistemática de no tener pisado porque las puertas están prácticamente cerradas y yo creo que eso es una de las cosas principales que hace que la gente no tiene otro remedio que de pasar en las rutas migratorias y pasando años muchísimos años y lo que hay que también subrayar es que muchos de esos chicos que saltan las rayas se han quedado en un marco muchísimos años atrapados aquí con una situación muy difícil de violencia es decir 1.800.000 personas pasaron por España con pisado mientras que solo 56.000 eran de países de África Negra mal llamadas subsaharías entonces está claro que muchísimas de las personas la inmensa mayoría de las personas que han muerto y de las que se encuentran a la espera de cruzar la valla han intentado primero la vía legal entonces ¿por qué hay esa injusticia en los países de África Negra específicamente? entonces esa idea que se está instalando aquí de que es una invasión de negros que me parece una relación difícil en lugar de ayudar directamente a gobiernos ayudar a obligar directamente porque la mayoría de ONF van directamente con el gobierno se trata de firmar papel en la embajada y el pueblo no sabe nada en todas las disposiciones internacionales los convenios o los convenios internacionales este respecto de los derechos humanos lo deberían hacer los nacionales de los países de Europa pero no se trata solamente de aplicar leyes nacionales pero encima de las leyes nacionales hay también disposiciones internacionales que hacen que el hombre que el ser humano es un ser que respeta en todos sus aspectos y somos madres y familiares si estamos aquí luchando no dormimos no comemos es por algo tampoco no queremos que nuestros hermanos sufren es lo que no queremos basta ya estamos hartos de lo que pasa aquí pero por pareja se está pasando muchísima más gente y como eso está normalizado y se deja pasar a la gente y se realiza su situación etcétera etcétera pues no están sucediendo las catástrofes que se están sucediendo en la frontera de Melilla y Canarias que no olvidemos que geográficamente eso es algo geográficamente es algo nuestra lucha va en beneficio de toda la sociedad lo mismo que la lucha de los colectivos negros en Estados Unidos fue en beneficio de los derechos civiles del pueblo yo cuando volví a España en 92 fue porque me expulsaron de África por los programas de ajuste estructural de ajuste estructural quería decir no inversión en educación en sanidad y en servicios sociales cuando le explico a la gente que es lo que está pasando aquí porque el sistema capitalista es moraz empieza por las periferias y ya está llegando al meollo el otro día estuve en la manifestación contra la hamburgaza y leí un manifiesto contra la Unión Europea efectivamente la Unión Europea es una reunión de mercaderes donde lo que más importa es el dinero y no las personas y eso pasa lo explico aquí a la gente que lo que está pasando en África también está pidiendo aquí que la pobreza está aumentando que hay niños que pasan hambre es lo mismo que está pasando en África es el mismo sistema Bruselas ha dicho hoy que pedirá explicaciones por el uso de esas balas de goma en el agua cuando los inmigrantes intentaban alcanzar Ceuta la comisaria de interior en un twitter asegura que está muy preocupada y que espera explicaciones de las autoridades la oposición también ha pedido la dimisión del director de la Guardia Civil que en un primer momento negó que se utilizaran aunque el ministro lo ha reconocido en su comparecencia la oposición también ha pedido la dimisión del delegado del gobierno de Ceuta porque aseguró que los inmigrantes no habían tocado suelo español si los 12 muertos fuesen blancos españoles y con DNI el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo la dimisión del director general de la Guardia Civil yo creo que es evidente que ha mentido varias ONGs han pasado fotografías como esta aseguran que se trata de inmigrantes que recibieron impactos de pelotas de goma mientras intentaban llegar a la costa sindicatos policiales consultados por la Sexta nos dicen que el uso de ese material está regulado para utilizarse en tierra pero no en el agua ahora nos dicen que el uso de las comisiones de las comisiones nos dicen que el uso de las comisiones que el uso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afecta también a la parte cultural. Dice cooperación cultural. No hay cooperación cultural en África. No. Lo que hay es imposición cultural. Porque, ¿cómo cooperar culturalmente en una relación unidireccional de Occidente a África? No hay de África a Occidente. Entonces, a los africanos con quienes se pretende cooperar culturalmente, no tienen la posibilidad de corresponder culturalmente. Porque el único elemento en el que se basa esa cooperación cultural es el elemento lingüístico que ellos han aprendido desde las escuelas. Entonces, es una cooperación unidireccional. Cooperación cultural. El aspecto cultural, digamos, recíproco, lo dejamos dentro de lo que llamaríamos el folclorismo africano. Aunque digan ahora, alianza de civilizaciones, se pretende diálogo de culturas con África. No, diálogo de culturas no. Lo que se pretende es convencer a los africanos de que no pueden hacer nada sin los europeos. Y que los europeos están allí para defenderles, para protegerles, como antiguamente se hizo. Vamos a defender a los africanos. Mientras tanto, ponemos las sacas para que los africanos echen en las sacas su oro, su diamante, su petróleo, sus minerales, su coltan, etc. Y a cambio, les llevamos cooperación cultural. Es decir, Biblia, lengua, etc. Por tanto, la cooperación es una cooperación de escaparate. Es una cooperación como la mayoría de los países europeos con África. Que buscan aumentar el prestigio de España en África. Pero no buscan relaciones equitativas. No buscan la verdadera democracia en África. Ni defiende ninguno de los valores humanos. Y tampoco acepta ningún tipo de indicación que le puedan hacer los países africanos a la propia Europa. Es decir, cuando los países africanos realizan algún tipo de crítica sobre las políticas europeas, España es de las primeras que se posiciona en contra. Y tampoco da su brazo a torcer en ninguno de los aspectos económicos que pudieran beneficiar a África. Por tanto, es una cooperación inicialmente de escaparate paternalista todavía. Todavía paternalista. Todavía con una imagen muy infantil de lo que es África y de las oportunidades que pueden tener tantos países como africanos. En su relación mutua. Y en definitiva, puede imparar el resto. Otra cooperación. Y es cuando viene, va la gente, gente formada, jóvenes evidentemente, españoles, gente preparada. Y quieren, tienen la voluntad de ir a ayudar a los africanos. Tienen la voluntad de ir a ayudar a los africanos. Pero como decimos en este país, nadie nada da por nada. En la figura del voluntario no existe. Aquella persona que va y no cobra, ni los misioneros de antiguamente iban, porque sí cobraban. Entonces, esos chavales que van para queriendo ayudar, lo hacen con la buena voluntad de su vida. Al llegar allí, se dan cuenta de que deben seguir con el engranaje de la cooperación. Es decir, no hay una relación de tú a tú o una relación de quid pro quo entre el cooperante y el cooperado. No. Existe una distancia. Yo coopero desde la distancia. E incluso desde el mismo espacio de la cooperación en África, se coopera desde la distancia. Y en España, pues se produce la desafricanización de España, que es una forma de relación institucional. Y la culminación, pues se produce en el año 2002, porque en el año 2002 se produce la cumbre de Sevilla, en la que participa José María Aznar, el vicepresidente. Y se habla incluso de penalizar los países emisores de inmigración, que básicamente se habla solo de penalizar los países emisores africanos de inmigración. Por supuesto, y por fortuna, ninguno de los países áfricanos presentes en esta cumbre siguieron las recomendaciones de José María Aznar. Y pues no se llegó a ayudar a que ha puesto. Es una época de desmantelamiento de la presencia institucional de España en África. Es una época de desmantelamiento de los centros de estudios africanos, que bien es cierto que provenían de la época colonial, pero bueno, algo había. Y es una época en la que no hay ningún interés institucional por apoyar ninguna iniciativa que tenga ninguna relación con África. Con todo hay que hablar del año 1992 como un punto de inflexión terrible por varios sucesos que se producen en España, que son el asesinato de Lucrezia Pérez, el primer asesinato negrofóbico reconocido como tal, y encima además producido por un... siendo el causante, el reconocido y juzgado como un guardia civil. Y también por la detección de... bueno, la detección, la identificación de Rosalind Muñaz Lecra, que es un caso en España que llegó hasta el Tribunal Supremo porque ella protestó por el hecho de que se le impedísse de la documentación solamente por el hecho de ser negra. Ella protestó y esto llegó hasta el Tribunal Supremo Español y sorpresivamente el Tribunal Supremo dictaminó que era correcto identificar a las personas negras en España porque había menos probabilidad de que fuesen españolas. Y a partir de ahí se sentencia el borrado absoluto de la aportación negra de la historia española y la posibilidad de ser negro y español, que era totalmente... desaparece completamente del imaginario institucional. Hay que decir que el daño producido por la época de desafricanización, de ultra-europeización, de euforia, euforia absoluta europea y de reconstrucción de la identidad y falseamiento de la historia de los años 80, principios de los 90, ha sido básicamente la razón por la cual el pasado africano en España y la relación de las comisiones negras africanas, africanas negras y africanas descendentes con España no es conocido. Y eso, desde muchos puntos de vista, esto ha generado y ha fomentado la exclusión de las personas africanas y africanas descendentes negras en España, la alienación de los aportes de las personas negras y africanas descendentes negras en España y, en definitiva, ha fomentado el rechazo, el rechazo en todos los planos y desde todo el punto de vista. ¿Qué podemos hacer hoy para rehabilitar o rescatar nuestro legado cultural? ¿Cómo africanos, en primer lugar, existe ese legado cultural? Muchas veces dice la gente, que realmente es algo pesimista, es que ya está bien, no, 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 pero es que vamos a ver, demuéstrame, a ver, ¿dónde está el legado cultural? ¿En la ley sobre ser negro? También hay negros en maoríes, también hay negros australianos. A ver, ¿cuál es el legado cultural que a mí me han dado, que tengo aquí, me han dado, cuál es? ¿Existe? O, dentro de este fenómeno de la enculturación que están llevando a cabo en las escuelas que hay en África, que no son escuelas africanas, sino escuelas europeas en África, ¿se habla del legado cultural africano? No. O, la carta cultural africana que ha sido aprobada y ratificada por los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana, que promueve, dice, solicita y propone el aprendizaje, la enseñanza de las culturas africanas, ¿se está desarrollando en África? No. Entonces, si a los primeros interesados, que somos los africanos, no tenemos legado cultural africano, porque es un legado que no se transmite a las generaciones jóvenes, si la carta cultural de la Unión Africana, aprobada y ratificada por los jefes de Estado africanos, no se implementa, ¿cómo pretendemos que Europa nos ayude a recuperar y rehabilitar, resalecer nuestro legado cultural? Primero tendríamos que hablar de formación paralela, formaciones paralelas, o utilizar la escuela europea en África como instrumento de una enculturación endógena. Ya que la escuela europea en África practica, impone una enculturación exógena, que está en la línea de la cultura occidental, utilizar la misma escuela para enseñar a la gente, a los africanos, a ser africanos. La misma escuela. ¿Cómo? Luego, asignaturas de culturas locales. Culturas locales. Después, según el nivel, culturas regionales. Después, según el nivel, asumiendo culturas interafricanas. Pero para eso, los especialistas, antropólogos africanos, sociólogos africanos, historiadores, lingüistas, etcétera, tendrían que ponerse de acuerdo para, uno, determinar qué elementos son propios de una cultura local, de una cultura local, qué elementos son propios de una cultura regional, de una cultura interestatal o panafricana. A partir de ahí, con ese diseño, los niños de cierta edad van a aprender esto, de cierta edad van a aprender esto, de esa manera, y ahora un momento, cuando el chaval llegara a la universidad, se identificaría como miembro de un grupo, como miembro de un grupo afín, de un estado, nación y como africano. Pero para eso, tendríamos que utilizar los conocimientos de un equipo, antropólogos, sociólogos, historiadores, etcétera, para que fuesen ellos quienes, digamos, hicieran un diseño de lo que son las culturas, o eso que llamamos legado cultural africano. Porque, como hemos dicho antes, hay muchísimas, hay miles y miles de microculturas que están dispersas, que todavía no se han agrupado, no se han formateado, no se han, no se han, digamos, troquelado para que sean aprendidas o transmitidas a las generaciones posteriores africanas. Aquí, pues, todavía hay mucho camino que hacer, a pesar de que ya se consiguió, o consiguieron los grupos activistas, una, la aprobación de una proposición o de ley sobre la comunidad o la etnia o la comunidad negra en España. Bien, pues, en la medida en que las poblaciones africanas descendientes negras, tanto en España como en todos los lugares de la diáspora, se empoderen y reconozcan que son ellas las que tienen que llevar a cabo las acciones pertinentes para el reconocimiento de su propio pasado, pues, en la medida en que esto sea así, tendremos un futuro interesante en el aspecto del conocimiento, de nuestra historia. Hay que tener en cuenta que los hijos de los africanos residentes en España son cada vez más y hay el riesgo terrible de la exclusión puramente racista porque hasta ahora muchas personas africanas residentes en España han venido considerando que la exclusión que se producía sobre ellos era por motivos de nacionalidad, más que por motivos raciales, pero estas generaciones que ya son en muchos casos personas adultas y son un número significativo, que son personas negras y españolas de pleno derecho y incluso de nacimiento en la mayoría de los casos, se van a encontrar con que no hay ninguna referencia a su aportación a la historia de este país, seguirán siendo consideradas extranjeros, seguirán siendo consideradas anécdota y este tipo de cuestiones inciden en el crecimiento del racismo, de la xenofobia y pueden fomentar y de hecho han fomentado en otros países como ya sucedió en Gran Bretaña en los años 60, en los 80 y ha sucedido en Francia en el 2005 principalmente fomentar pues el conflicto social exacerbado en las calles esto puede llegar a suceder. Por lo tanto, si las comunidades africanos ascendentes en España hacen presión sobre las instituciones para que haya un reconocimiento en la educación, para que haya políticas públicas de la visibilización de los africanos ascendentes en España, para que haya políticas de acción afirmativa, para que haya representatividad en las instituciones, para que haya más estudios africanos africanos centrados o con una visión más equilibrada de África en las universidades españolas para que realmente el aporte de las personas negras sea entendido en su justa medida, si los africanos ascendientes hacemos esta presión tenemos futuro. Si no hacemos esta presión las instituciones por sí solas no lo van a hacer, no lo van a hacer porque la corriente dicta que según se diseñó a partir de los años 80 como he dicho Europa es blanca y pues todo el resto de aportes son folclore o son anécdotas y esto es un panorama muy peligroso el hecho de que las instituciones no consideren la diversidad cultural en España es un panorama futuro altamente explosivo que tenemos que evitar de que todos ha sido un gran esfuerzo. Por un lado me apena que sea necesario esto por otro me alegra oír a mis compañeros no se me ocurre un mensaje más tonto ni más lógico ni más obvio ni más serio el problema viene cuando no ven el problema y el problema se queda cuando lo niegan supongo que no hacía falta ni decirlo les queda claro no, el rap está contra el racismo y el problema La solución de todo esto no puede venir de una política cultural porque es peligroso promover la cultura porque la cultura enseña a pensar la cultura enseña dentro del aspecto freudiano la cultura enseña a responder satisfactoria o conscientemente a las los desequilibrios entre el hombre y su entorno o naturaleza entonces eso significa enseñar a pensar a la gente enseñar a pensar como individuo como comunidad y como nación o estado y para los políticos eso es un peligro porque sería una manera si se promoviera eso la gente empezaría a pensar y podrían poner en peligro los intereses de esos gobernantes y los gobernantes lo único que quieren es controlar a la población para poder mantenerse en el poder y garantizar los intereses de los inversores extranjeros en el país entonces la única forma de eso es procurar que esa gente sea imputa unos analfabetos alfabetizados fíjate que bonito unos analfabetos alfabetizados es decir claro cuando una persona vive despistada no sabe que es no sabe si es española si es occidental si es africana si es no se que no podrá tener las ideas claras para enfrentarse a su entorno a los problemas que tiene no podrá tener las ideas claras siempre será víctima podrá ser presa fácil de los políticos de los empresarios etcétera lo que si se conoce es el fenómeno de la esclavitud que como he dicho y repito siempre no hay que pararse únicamente detenerse en la esclavitud porque es una primero el fenómeno mundial fue mundial por suerte no es mundial hoy en día aunque hay situaciones extremas pero ni todo africano fue esclavo ni todo esclavo es africano fue africano y a partir de ahí pues lo que tenemos es superar ese enquistamiento y sobre todo mirar con ojos positivos al presente y al futuro para las propias comunidades de afrodescendientes o los afrodescendientes hay que crear redes hay que crear lazos hay que tener algunas políticas comunes no quiero decir que todas las poblaciones africano oceana tengan que tener la misma estrategia ni el mismo pensamiento político porque esto aparte de absurdo o incluso utópico es es hasta racista porque no podemos pensar que solo por el hecho de que sean un negro tenemos que pensar igual no tenemos por qué pensar igual tiene que haber una diversidad de estrategias tenemos que estar en todos los ámbitos aquellas personas que quieran estar en la derecha que estén en la derecha aquellos que estén en la izquierda que estén en la izquierda y aquellos que estén en su opción personal que estén en su opción personal pero sí que es verdad que tenemos que comunicarnos más entre nosotros tener algunas estrategias comunes y realizar una fuerte presión sobre las instituciones estar presente en las instituciones molestar a las instituciones hacer ruido decir estamos aquí porque lamentablemente en España y en los países latinoamericanos las políticas se construyen mucho más desde las instituciones que desde la base social y por otra parte pues estaría esta otra estrategia de iniciativas de empresariado cultural medios de comunicación necesitamos revistas necesitamos una televisión necesitamos radio necesitamos este tipo de herramientas que nos visibilicen y eso lo podemos hacer nosotros organizándonos como comunidad africana y africana precedente en la comunidad africana en España residente de España hay recursos económicos hay empresarios hay pequeño y medio empresario y hay gran empresario también hay figuras públicas del arte por ejemplo o figuras públicas del deporte que están a la margen de este proceso y tenemos que incorporarlas al proceso tenemos que obligarlas a estar en el proceso a reconocerse en lo que son no es de recibo que un futbolista viviendo en España diga que no hay racismo está mal informado o personalmente no tiene un recorrido vital y real en España porque es prácticamente imposible que se pueda hacer esto y esto se debe a que estamos desconectados de nuestras figuras públicas y esas figuras públicas las tenemos que atraer hacia un empresariado cultural africano y africano ascendiente y una visibilización y una manera de entender las relaciones con España distinta no tenemos que agachar la cabeza no tenemos que pedir permiso para existir tenemos que empezar a pensar en nosotros como seres humanos plenos y agarrar los derechos y decidir decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer y no ir a la cola o estar el vagón de cola del tren de las políticas culturales de las instituciones sino que también al mismo tiempo que hacemos presión como he dicho como primera estrategia tenemos que construir nosotros mismos también nuestras propias iniciativas y Gracias por ver el video. 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 Gracias.